Hola a todos, aquí RGG en un nuevo vídeo que hoy vamos a explicar cómo hacer un ratoncillo. Vamos a empezar primero haciendo las piernas y las orejas y esta parte de aquí que es el cierre del cuerpo, empezamos primero con las piernas, cogemos dos gomitas de color marrón y las colocamos ahí, a continuación otras dos, ahora cogemos una de color rosilla clarillo, color carne y le damos tres vueltas, así. Así, cogemos la aguja, la dos de abajo, con cuidado, así, hacia arriba y estas dos, hacia arriba. Ahora, cogemos otra aguja, la sacamos, así, y tenéis que hacer cuatro, como estas, ya las tengo hechas, pues la dejamos a un lado y ahora vamos a hacer esta parte de aquí, del cuerpo. Cogemos una gomita de color marrón, en este lado, a continuación ponemos dos, y abajo otra, y le damos dos vueltas, así. Ahora, cogemos las dos de abajo, a ver, así, hacia arriba, y la última de abajo, hacia arriba. Ahora, cogemos una aguja, pasamos y sacamos, y como estas, tenéis que hacer seis, ya las tengo hechas, cuando las tengáis, la dejáis a un lado, y ahora vamos a empezar lo que es haciendo el ratón. Bueno, antes de hacerlo, vamos a hacer la oreja, que se me olvidaba. Cogemos una gomita de color rosa, le damos tres vueltas, ahora dos gomitas, estiramos, y pasamos, y de aquí a aquí, así. Ahora cogemos dos de color marrón, estiramos, y pasamos, y de aquí a aquí, así, estiréis bien, así, y tenéis que hacer otra, así. Nos dejamos a un lado, ahora empezamos, cogemos tres gomitas de color marrón, en el medio, así. Cogemos ahora dos, desde el centro, hacia afuera, hacemos lo mismo, en el otro lado, así. Ahora continuamos en este lado, cogemos dos gomitas de color marrón, hacia abajo, hasta que hagamos seis. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahí, en el otro lado, hacemos lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahora cogemos, aquí, desde el centro, hacia afuera, dos gomitas, y en el otro lado, lo mismo, desde aquí, ahí. Ahora vamos en el centro, cogemos dos gomitas, así, hasta que lleguemos abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora, aquí abajo, cogemos otra de color marrón, y las colocamos ahí, así. Ahora, cogemos una de color rosa, o color carne, hasta que coloquemos tres. Dos, y tres. Ahora ponemos, aquí, en este pico, de aquí, aquí, una. Ahora, así, ahora cogemos una gomita, pasamos la aguja, y le damos tres vueltas, así. Ahora cogemos otra, estiramos, así con cuidado, y pasamos, y de aquí, aquí. Ya que hemos hecho esto, nos vamos a este pico de aquí, y lo colocamos, así. Ahora, vamos a hacer los ojos. Cogemos una gomita de color negro, y le damos cuatro vueltas, así. Otra gomita, otras cuatro vueltas. Ahora, una de color marrón, estiramos, y pasamos, así. Y ahora, la otra, ahí. Ahora las ponemos, en este lado, en este pico de aquí. Con cuidado, que no se salga, de aquí, aquí. Le damos la vuelta, así. Y ahora, estas que tenemos aquí, las echamos, hacia abajo. Así, la que tenemos en el centro, hacia abajo. Un ojo a un lado, y el otro, hacia el otro lado. Ahora vamos a poner las orejas. Cogemos las orejas. Esta es una. Así. Y aquí. Ponemos, desde este lado, hacia este lado. Así. En el medio. Se tiene que quedar así. Y ahora la otra, en el otro lado. Cogemos la aguja. Pasamos. Dos a este lado, y las otras dos, en el centro. Y esto, lo colocamos hacia abajo. Así. Se tiene que quedar así. Hacia abajo. Y esta es lo mismo. Ahora que hemos hecho esto, cogemos, una gomita de color marrón. Le damos una vuelta. Y de este lado, hacia este lado. Se tiene que quedar así. Apretamos. Así. Porque ahora vamos a colocar las patitas. Ahora cogemos una pierna, una pata. Y la colocamos aquí, en este lado. Contando desde arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Pues aquí, colocamos una. Vamos a coger la otra pata. Sacamos. En este lado. Así. Y las otras dos que nos quedan. Una la ponemos aquí. Y la otra aquí. Cogemos esta. Sacamos. Hacia afuera. Con los rosita, hacia afuera. Y la otra que nos queda, la colocamos en este lado. Así. Y soltamos. Hacia afuera. Ahora vamos a colocar las seis que habíamos hecho antes, de lo que es el cuerpo. Cogemos una. Así. Y nos vamos a este lado. En el centro. Y las dos que hayamos cogido del cierre, a este lado. Así. Dos aquí. Y dos ahí. Cogemos otra. Y abajo hacemos lo mismo. El centro. Las dos del cierre. A ver. Que vea yo cuáles son. Estas dos. Ahí. A ver. Estas dos. Estirados. Con cuidado vais estirando. Hasta que veáis cuáles son las dos del cierre. Esta no es. Vale. Esta es. Cogeis. Estas dos primero. En este lado. Y estas dos en el otro lado. Apretamos. Cogemos otra. A ver. Así. Las dos del cierre. Estiramos. En este lado. Así. Y en el otro lado tenemos que hacer lo mismo. Colocamos las otras tres que nos quedan. Cogemos esta. Las dos del cierre. Desde el centro. Así. Hacia afuera. En el otro lado hacemos lo mismo. Así. Las dos del cierre. Centro. Y la última que nos queda. Estas dos del centro. Y las dos del cierre. Así. Apretamos. Y se tiene que quedar así. Tres a este lado. Y otras tres en el otro lado. Ahora lo que vamos a ir va a ser cerrando. Cogemos. Nos vamos a este lado. Estiramos un poquillo. Así. Así. Y sacamos la gomita esta. Hacia el centro. Así. Esta de aquí. Hacia arriba. Continuamos. Continuamos. Y ahora cogemos las dos de color marrón. Hacia arriba. Así. Ahora tenemos que coger las dos del centro. Las del centro. Hacia arriba. Ahora vamos a coger las dos del lado izquierdo. Cogemos. Las dos del lado izquierdo. Así. Hacia el lado izquierdo. Colocamos. Y ya nos quedan las dos del lado derecho. Así. Se tiene que quedar así. Una vez que ya hemos hecho esto. Cerramos. Desde aquí. Todo esto. Hasta aquí arriba. Y ya nos quedan las dos. Cogemos las dos del lado izquierdo. Las sacamos. Hacia el centro. Así. Descensamos. Y las dos del lado derecho. Sacamos. Con cuidado. Así. Hacia el centro. A ver. Tenéis que tener cuidado. Porque ya al cerrar. Se me ha roto en un lado. Una gomita. Y la he tenido que sacar. Pero bueno. No pasa nada. Y las tres del medio. Con cuidado. Sacamos. Hacia arriba. Así. Ahora cogemos tres gomitas de color carne o de color rosa. Lo que queráis. Vamos aquí arriba. Pasamos la aguja. Estiramos. Así. Y desde aquí. Aquí. Así. Esto también se ha roto. La sacamos. Por eso siempre cojo tres. Así. Esto. Como el telar es nuevo. Pues. Se me está saliendo de los lados. Luego lo pegaré. Porque. Es muy complicado trabajar así. Y ya está. Una vez que lo tenemos cerrado. Ya vamos a empezar por aquí. A ir sacándolo. Ya que lo hemos sacado. Cogemos. Y le vamos dando forma. Estiramos la cola. Colocamos las piernas. Así. Estas de aquí adelante igual. Las estiramos. Así. Las orejas. Hacia arriba. Los ojos. Así. Ahora estas dos gomitas que tenemos aquí. Las ponemos en el dedo. Nos vamos aquí abajo. Pasamos la aguja entre medias. Estiramos. Y pasamos. Así. Y así ya no se ve. Estiramos así un poquito esto. La oreja está hacia arriba. Y ya tenemos a nuestro ratoncillo. Si os ha gustado el vídeo. Comentad. Suscribiros. Y dadle a like. Hasta luego.